Graciela, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muy animada, con mucho trabajo. Ya faltan 13 días. 13 días. Sí, ya, que rápido se pasó el tiempo. ¿Qué es lo que estás encontrando en este recorrido de campaña entre la gente que te encuentras, que platicas con ella, que escuchas sus puntos de vista y les das las propuestas que traes tú como candidata? He encontrado, fíjate, bueno, primeramente las propuestas que yo tengo como candidata están basadas precisamente las necesidades de mi distrito. En los primeros recorridos que yo hice a través de mi distrito, cuando empezó la campaña, empecé a platicar, porque todo ha sido de muchísima plática. He visitado sección por sección, colonia por colonia de mi distrito y a través de las pláticas con los ciudadanos hemos estado formando, formamos nuestras propuestas. No fueron sacadas de la manga ni nada, ni ningún invento de nada. Simplemente fueron las necesidades que todo mundo está ahorita pidiendo o está tratando de encontrar voz para que se les ayude. Son muchas cosas, muchas necesidades las que hay, porque a pesar de que es un distrito urbano, netamente urbano, nos podemos encontrar colonias que realmente parece que están en una zona rural, donde no hay pavimentación, donde no hay drenaje, donde no hay iluminación, donde no pasa nunca la basura, parques totalmente en el descuido total, las escuelas ni se digan, niños que no están ahorita estudiando, jóvenes que están sin trabajo, mujeres que están siendo jefas de hogar y no tienen apoyo económico, mujeres violentadas que no se animan a poner una denuncia porque sienten que no, que las van a revictimizar. Todos esos, todos esos, entonces todas esas necesidades que yo vi en mi distrito es lo que yo estoy ahora poniendo en la mesa para mis propuestas. En este escenario, las condiciones son difíciles en muchos lugares de Culiacán, entendiendo lo que tú estás diciendo, que tiene que ver con que es un distrito urbano. Sí. Pero dentro de todo hay muchas carencias en la ciudad de Culiacán. Sí, es que realmente si recorres el distrito, bueno, hay zonas privilegiadas, ¿no? Que es esta zona centro, las colonias viejas, ya sabemos cuáles son, la Chapultepec, la Guadalupe, Colinas, Montebello, pues son, y de hecho ahí normalmente la gente no sale a recibir al candidato, es más complicado, ¿no? Pero sin embargo, te pones a recorrer todas esas, las partes más, más a la orilla de la zona urbana, como son las 5 de mayo, como son Palmito Viejo, este, Vallado, Vallado Viejo, y todos esos lugares, y te das cuenta de la necesidad que tenemos ahorita de verdaderamente legislar por esas, por esas gentes, por esas personas que están tan deseosas de ser escuchadas. Fíjate, me tocó ir a una de las colonias que está por allá, por las Rosales, y me decían, tenemos desde la presidencia municipal de Gómez Campaña, fíjate cuántos años, pidiendo que se nos pavimente, que se nos arregle en estas calles, y no han tenido eco. Entonces, imagínate muchas veces la desilusión de las personas. No, 95, 98 fue el doctor Gómez Campaña como presidente. Sí, y desde entonces ya las señoras ya están grandes, las que me platicaron, y entonces ahí te das cuenta de todo lo que se necesita hacer, Enrique. La verdad es impresionante, pero estoy muy contenta, porque independientemente del resultado que venga, me siento muy comprometida a seguir trabajando, muy comprometida. ¿Cuáles serían las cinco propuestas que tú destacarías en lo que le estás ofreciendo a la ciudadanía para ser su representante en el Congreso local? Pues mira, hay una propuesta que a mí me encantó, porque lo vi, lo estuve viendo y platicando con muchas familias, que es la propuesta del primer empleo. Creo que es muy importante esa propuesta para los jóvenes de educación media y media superior. De hecho, ayer tuve un live con mi hija en Instagram, y muchos jóvenes, porque pues ella tiene, ahora se podría decir que es una influencer, como ahora dicen, no. Y muchos jóvenes les encantó esa propuesta, porque en las pláticas que tuve con muchos de ellos y con sus papás, fue que salen de sus carreras y no tienen dónde acomodarse, salen sin, les piden experiencia, pero resulta que siempre estuvieron buscando trabajo y nunca lo encontraron, nunca se lo dieron por falta de experiencia. Entonces, ¿cómo podemos pedirles eso a nuestros jóvenes si no les damos la oportunidad? Esa es una de mis propuestas en las que yo abogo y que yo sé que es muy justa y necesaria, ahora sí. Claro. Porque los jóvenes necesitan de todo nuestro apoyo. Y bueno, ya dentro de mis propuestas está cómo poder lograrlo y todo eso. Otra de mis propuestas es la parte de las mujeres madres de familia, jefas de familia, precisamente donde no tienen ellas apoyo, donde muchas veces no encuentran trabajo. Hay un sector, sobre todo desde los... Hay mujeres muy jóvenes que están siendo ya jefas de familia que necesitan el apoyo, que necesitan realmente ser apoyadas por los empresarios, por el gobierno, para poder ellas en un momento dado emprender y poder estar con sus hijos. Porque la problemática ahorita que encontramos de violencia no es de gente grande, de gente mayor. Son de jóvenes que están delinquiendo por falta de oportunidades y no tanto de oportunidades de trabajo, de oportunidades de ser verdaderamente cobijados en una familia. ¿Por qué? Porque muchas veces sus madres tienen que salir a trabajar y no tienen realmente un horario justo en el que puedan llegar después a su casa y estar con su familia. Entonces creo que es muy necesario. También está la parte de las mujeres violentadas. La mujer violentada muchas veces no le da seguimiento a su... ¿Cómo se llama? Denuncia. A su denuncia, perdón. Porque no tiene manera de ser una mujer independiente, no tiene trabajo. Normalmente son mujeres que toda su vida han estado en el hogar. Dependientes, claro. Dependientes económicamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ponen su denuncia y no tienen un seguimiento, no nada más de penal, sino además un seguimiento psicológico de empoderamiento, porque la mujer violentada tiene la autoestima por los suelos. Entonces, ¿qué pasa? Llega a su casa y se da cuenta que en un momento dado no va a poder ser... no va a poder ella mantener esa familia que quiere salir de ese círculo de violencia y termina quitando la denuncia o no dándole seguimiento. Entonces, mi propuesta es que a esas mujeres se les dé un verdadero... una verdadera servicio integral, donde no nada más se persiga la denuncia, sino que además se les dé ayuda psicológica, pero que se les motive con lo siguiente, que terminando esa parte donde ella se empodera y recupera su autoestima, va a poder recurrir a una bolsa de trabajo. Y además, si quiere emprender, si es mujer emprendedora, poner su negocio en casa, que eso sería muy bueno para poder estar con sus hijos, tener acceso a créditos blandos. Y creo que esas son propuestas muy justas y de mucha justicia social. Claro. Y siento que podrían tener un muy buen eco entre los empresarios y el gobierno y que el gobierno precisamente se preste para poder también a los empresarios darles todos los beneficios necesarios para que ellos se sientan motivados también para poder... ¿Por qué la gente de tu distrito debería votar por ti? ¿Por qué la gente de mi distrito debería votar por mí? Porque soy una ciudadana como ustedes, porque soy una mujer que nunca ha estado en la política, pero eso no significa nada. Soy una mujer comprometida, soy una mujer honesta, soy una mujer que te ve de frente, soy una mujer que necesita ser escuchada al igual que ustedes, que no hemos tenido voz, que muchas veces solamente nos enojamos y nos indignamos y que deseamos formar parte del legislativo para poder hacernos escuchar. Yo soy una mujer que va a ser tu voz, tus ojos y tus oídos en el Congreso y que como dice mi eslogan, realmente y así se los digo de todo corazón, si votas por mí, votas por ti, porque mis puertas van a estar abiertas y porque eso es lo que necesitamos y eso es por lo que he estado luchando muchos años, Enrique, la verdad. Pues que así sea. Que así sea. Graciela Cueto, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muchísimas gracias por el espacio, sé que están saturadísimos, pero te agradezco muchísimo que me lo hayas dado. Con mucho gusto lo hacemos. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos.